Bueno, estamos aquí en la constructora que está ejecutándose aquí en Sausal. Y, bueno, estamos a ver si tocamos nuevamente. Parece que salieron, nos vieron y ya no quieren hablar. Por favor, vamos a esperar un momento más para que nos puedan abrir la puerta y así puede conversar. Mire, el señor está ingresando por otro lado. No es el sitio correcto para ingresar, pero ya que lo ve que nosotros estamos, ya no decide entrar por la puerta, sino por otra parte donde pues está, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué no nos quieren atender. Vamos a querer conversar con las personas que están aquí. Definitivamente no nos quieren abrir la puerta. No nos quieren abrir la puerta. La ingenieros, la vimos que se fue por la parte posterior. Y no nos quieren abrir la puerta para poder preguntar nada más. Nosotros no estamos en contra de esta constructora. Simplemente preguntar cuál es el motivo. De repente puedan también haber algún motivo por parte de la persona agraviada, ¿no? Que de repente está haciendo algo. Solamente queremos que nos diga, ¿no? Vamos a ver si podemos conversar con los trabajadores que están aquí y decirles por qué no nos abren la puerta o nos atienden, ¿no? Alguien que nos atienda nada más. Queremos alguien que nos atienda. Hola, ingeniera. Queremos conversar con usted. Queremos conversar con usted un momento, por favor. Por favor. Bueno, ahí está dándole las indicaciones para que nosotros podamos conversar con el ingeniero inspector de esta constructora que están realizando esta ejecución de la obra. Una obra muy importante aquí en Sausal. ¿No? Porque este colegio pues estaba por años esperando, ¿no? La construcción. Y bueno, no es posible que se dañe su imagen con trabajadores que no respetan a los moradores de este lugar, ¿no? Hola, ¿podemos conversar con usted un momentito, por favor? Nos han mencionado una denuncia con unos trabajadores de esta constructora. Esta es una... Ok, muchas gracias. Bien, nos encontramos con el ingeniero Celis. ¿Su nombre completo? Álvaro. Álvaro Celis. Álvaro Celis. Es ingeniero Álvaro Celis, que muy amablemente nos está atendiendo, de la constructora de... Consorcio Educativo ASCOP. Consorcio Educativo ASCOP. El día de hoy hemos recibido una denuncia pública por parte de una moradora de este centro poblado de Sausal, donde recibe insultos, ¿no? Todo tipo de bullying o discriminación contra su persona por parte del personal que elabora en esta ejecución de esta obra. ¿Qué nos podría decir ante esta situación, ingeniero? Claro, buenos días. Bienvenidos aquí a la obra, ¿no? A la institución educativa que está en ejecución, Víctor Márquez. Esto... Al respecto de, bueno, la denuncia que ha hecho la señorita, directamente no ha venido a conversar conmigo, ¿no? Pero ha conversado con algunos asistentes, indicando que hay cierto personal que se podría hacer molestando, ¿no? Al respecto de nosotros como empresa, yo como responsable, se ha advertido al personal. Y también hay de darse el caso, como yo lo repito, conmigo no ha tenido ninguna comunicación. Pero esto, personalmente, de existir la persona que se identifique, va a ser despedida. Inclusive hay algunos, ya se les ha advertido, ya hay algunos trabajadores que ya no, ya se les ha sacado del trabajo, ¿no? ¿Se les ha sancionado por este tipo? Sí, sí. Ya es definitivo, ¿no? Ya no queremos ese tipo de elementos. ¿A ustedes vieron con esas personas que les estaban insultando? Claro, en algunos se ha identificado por eso. O sea, me gustaría tampoco que la otra parte, esto, también nos indique, ¿no? Quién es el personal o si es que conoce el nombre, también para tomar las acciones correspondientes, ¿no? Claro que sí, es una obra muy importante para esta población que se va manchada con esta situación de una denuncia por discriminación. Pues es algo que no se debe dar, ¿no? Así es, así es, lo tenemos muy bien claro y no vamos a permitir ningún tipo de discriminación contra nadie, ¿no? Y se va a tomar las acciones correspondientes de persistir esa situación, ¿no? Porque tampoco no vayamos a tener la obra manchada con este tipo de situación, ¿no? Quizás como esta obra es grande, porque es muy grande esta obra, que ya tienen varios meses trabajando, ¿no? Así es. Y todavía le falta mucho más, no pueden tener control de repente de todo el personal, pero sí con los cabezas o con los maestros de obras. ¿También usted daría a conocer este tipo de situación para poder ya frenar un poco? Sí, como lo repito, ya al personal se le ha advertido en su totalidad para que no se repitan o se den estas situaciones, ¿no? Y ya pues están esto, advertidos y de existir al persistir con estas, bueno, estas situaciones, nos vamos a tener que ver obligados a despedir al personal definitivo. O sea, no podemos tener ese tipo de personal aquí en la obra, ¿no? Por último, ingeniero, ¿el personal que usted tiene aquí laburando son de propios Sausal o de otros lugares? Hay personal de la zona y hay personal de otro lugar. Gracias. Muy bien, muchas gracias.